SABEN LO QUE YO FUMO, SABEN LO QUE CONSUMO SOY YO NUMERO UNO, COMO YO NO HAY NINGUNO ANTES QUE DESAYUNO A VOLAR ESE FUMO, ASÍ QUE YO ME PERFUMO Y A VOLAR EN NEPTUNO A MI ME GUSTA ANDAR SOLITO EN TODO LUGAR Y CON ESA NUEVA EN LA CITURA SALGO A NAVEGAR EN EL CEMETERIO ME QUIEREN, ME VIDEN LA QUE PREFIEREN ES MEJOR RECOPEREN Y SI NO PUES SE MUEREN LAS PAYASADAS JUVENILES YA NO ME DIVIRTEN Y LOS AMIGOS EN CULEBRAS DESPUÉS SE CONVIERTE DIRON ESPALDA Y ME ENSEÑARON QUE ELLOS NO VALEN NADA MEJOR SOLO Y UNA VIDA PRIVADA TENGO UN PROBLEMA CON EL GOBIERNO, SIENTO QUE ES ETERNO SIENTO QUE VIENEN A ARRESTARME, POR ESO YA NI TUERMO VALENDO POR LIBERTAD, POR MALA ACTIVIDAD MALDITA AUTORIDAD, CON TANTA DIFICULTAD TENGO UNOS ABOGADOS, UNA VUELTA CON CHAVOS UNOS BUENOS SOLDADOS, SIEMPRE EN ATACARMADOS EN LUGARES PRIVADOS, ESTAMOS ORGANIZADOS TODO MILE PESADO, SOMOS LOS MÁS BUSCADOS SABEN LO QUE YO FUMO, SABEN LO QUE CONSUMO SOY EL NÚMERO UNO, COMO YO NO HAY NINGUNO ANTES QUE DESAYUNO, A VOLAR ESE FUMO ASÍ QUE YO ME PERFUMO Y A VOLAR EN NEPTUNO PAMÍ ME GUSTA ANDAR SOLITO EN TODO LUGAR CON ESAS NUEVE EN LAS CITURA SALGO A NAVEGAR EN EL CEMETERIO ME QUIEREN, PIDEN LA QUE PREFIEREN ES MEJOR QUE COOPEREN Y SI NO PUES SE MUEREN PAMÍ ME GUSTA 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 PAMÍ ME GUSTA